Quisiera un poquito saber a quienes tengo en la sala, quienes son emprendedores o aquellos que ya tienen alguna empresa interesada en exportar o que ya vienen exportando. Empresas, si pueden levantar la mano, quienes vienen ya de alguna empresa que exporta o tiene como objetivo exportar. Levanten la mano sin miedo, por favor. Ok, muy bien, gracias. ¿Interesados en exportar o emprender algún negocio? Muchos más. Ok, muy bien, gracias. Bien, voy a comentarles un poquito dando el contexto. Hoy con esta charla, antes de quería comentarles, empezamos las jornadas de la calidad. Con esta charla es el inicio de esta jornada y estaremos concluyendo, según lo planeado, en octubre, con los diferentes temas que iremos tratando aquí en el miércoles del exportador. Empezaremos hoy con una charla introductoria de viendo de por qué es importante manejar la calidad en nuestras empresas con un concepto moderno de calidad que hoy veremos y compartiremos. Luego, los siguientes temas serán sobre requisitos en cuanto a calidad de inocuidad de acuerdo a la normativa local, la normativa peruana. En la siguiente etapa serán requisitos de los mercados principales de destino de nuestras exportaciones, llámese Estados Unidos, Europa, Japón. Y luego, en los siguientes temas, hasta octubre debemos estar terminando con certificaciones, temas de requisitos voluntarios que pueden seguir las empresas para mejorar su oferta exportable. Entonces, ese es el contexto, en el marco de los diferentes temas y las etapas, digamos, por las cuales va a ir pasando cada uno de los seminarios que se darán también en el marco del miércoles exportador. Así es que los esperamos que ustedes, ya que empiezan hoy, también puedan concluir todas estas jornadas. Muy bien. Voy a exponer y, antes de terminar, daremos el espacio para las preguntas que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, aquí empezar un poquito viendo el panorama a nivel estadístico sobre las exportaciones peruanas y cómo nos ha ido en los últimos años, pues pueden apreciar que ha habido un incremento del 7.6% de las exportaciones en general, tanto tradicionales como no tradicionales. Podemos apreciar también que el crecimiento en tradicionales ha sido el 12%, básicamente, debido a la mejora en los precios de los minerales. Y, bueno, en los no tradicionales, así ha habido una caída del 1%, ¿no? Pero en promedio tenemos una cifra positiva de crecimiento en el último año del 7.6%. Aquí podemos apreciar un poquito, las flechas nos ayudan de una forma más visual a ver particularmente qué sectores son los que han caído o los que han incrementado. Como podrán ver, sustenta el crecimiento de las exportaciones tradicionales en la parte minera. En el último año hubo un incremento del 15.2%. Y en la parte no tradicional, si bien es cierto, miren los diferentes sectores, textil, pesqueros, químicos, ha habido caídas importantes. Sin embargo, en la parte agropecuaria, la parte de los agronegocios, es la que se ha mantenido y hemos tenido un crecimiento del 6.6% en el último año, 2016 versus 2015, ¿no? Con un crecimiento acumulado desde 2003 al 2016 del 37.4%. Es importante siempre, pues nosotros como entidad pública, enmarcar nuestras acciones en función al Plan Estratégico Nacional Exportador. Y aquí pues tenemos algunos datos que compartimos con ustedes, según el último Plan Estratégico Nacional Exportador, que es la guía, digamos, para la actuación con nosotros como PROM Perú, que es dentro del 2015 al 2025, se definen cuatro pilares importantes a desarrollar en el tema de promoción de exportaciones, ¿no? Y uno de ellos es el tema de desarrollo de oferta exportable, diversificada, competitiva y sostenible, así como la generación de capacidades para la internacionalización y consolidación de una cultura exportadora, ¿no? Además de temas de internacionalización de la empresa y diversificación de mercados, como la facilitación de comercio y eficiencia de la cadena logística internacional. El actual, entonces, de PROM Perú en su dirección de exportaciones, y dentro de la dirección de exportaciones, que creo que es importante conocer un poco, tenemos el área de la subdirección de inteligencia comercial, la de promoción comercial y la de desarrollo exportador. Entonces, estas subdirecciones, pues, están enfocadas en trabajar en estos pilares, ¿no? Como guías también. Y el marco de las jornadas de la calidad, en todo caso, se enfoca con el propósito de generar capacidades para la internacionalización a través de esta capacitación, a través de la información sobre cuáles son esos requisitos de acceso a los mercados internacionales, y qué elementos diferenciadores debieran desarrollar las empresas para tener una inserción mucho más exitosa, de la cual hablaremos un poco hoy. Si nos enfocamos, entonces, en la parte de agroexportaciones, que es el tema, el sector que quizá nos convoca hoy para hablar de la calidad y su importancia en este sector, pues, tenemos aquí también un cuadro, perdón, un gráfico, que nos muestra cuáles han sido desarrollando esta evolución y, como podrán ver, en general, este es un sector que, pese a las caídas de otros sectores, se ha mantenido en crecimiento, ¿no? Y sigue habiendo muchas oportunidades de negocios en este sector para las empresas. Naturalmente, bueno, creo que uno de los sustentos o las causas ante esta no caída, digamos, de las exportaciones en este sector es que tenemos algunas ventajas comparativas, ventajas ya intrínsecas que nos da nuestra ubicación, nuestro clima, las diferentes especies de frutas que tenemos, como la chirimoya, el camucamo, el agua y manto, el lúcuma, que son los nuevos productos que empezamos a promover o que debiéramos ver como oportunidades para los mercados, ¿no? Aquí, igualmente, mostrar algunas exportaciones de las líneas priorizadas que tenemos, que trabajamos en Promperú, como el café, el cacao, los congelados, frutas y hortalizas frescas, procesados, productos funcionales, nutracéuticos, menestras, también que podamos ver y que tenemos como las líneas priorizadas sobre las cuales Promperú desarrolla su promoción de exportación, ¿no? Bueno, aquí en la parte de cuáles son los principales, quizás, que están en el top de los frescos que venimos exportando, tenemos, bueno, las uvas, los espárragos, que ya es prácticamente un commodity, las paltas, arándanos, sí como productos nuevos a fortalecer y aprovechar oportunidades de mercado, mango, cacao y el banano, ¿no? Esencialmente, el banano orgánico, que es donde nos diferenciamos. Pues, sabemos que ejercemos el liderazgo en algunos productos como exportadores en el mundo, primeros en espárragos, ¿no? Frescos, cuartos, por ejemplo, en palta, quinto en uva, séptimo en café y cuarto, igualmente, ¿no? Igualmente, también tenemos en la parte del banano orgánico, como les decía, ese es el diferencial, ese es donde competimos en este nicho de mercado orgánico. Consideraciones, algunas oportunidades para aquellos emprendedores que están pensando a ver en qué mercado hay oportunidades, qué productos nuevos podemos empezar a colocar, pues, tenemos mercados emergentes como China, ¿no? Otros mercados, Corea del Sur, Sudáfrica, Rusia, y otros nuevos productos como el arándano, como mencionaba, granadilla, granada, chocolates, Sacha Inchi, ¿no? Chocolates en la parte también orgánica, y expansión buena de la cocina peruana también en el mundo, ¿no? Que consume nuestros productos, ¿no? Y que es una forma también donde vamos generando posicionamiento también de estos productos nuevos que podemos insertar en estos nuevos mercados. O, en los mercados ya presentes, incursionar con estos nuevos productos también, ¿no? Entonces, el propósito, como veían en las diapositivas anteriores, era la parte de diversificación de productos, ¿no? Como la diversificación de los mercados. Importante no solo quedarnos a trabajar con los principales mercados como Estados Unidos y Europa, que son los mercados como principales destinos de nuestras aportaciones, sino es también avizorar nuevos mercados donde podemos ingresar. Y ahí es que tienen entonces una lámina que les muestra cuál sería esa nueva oferta exportable, productos como la tuna, por ejemplo, la granada, la chirimoya y el agua y manto, ¿no? Y, bueno, pueden visualizar por cada región del Perú dónde es que se ubican estos nuevos productos y qué zonas son las que tiene potencial para exportar este tipo de productos. No se preocupen, que entiendo que la presentación igual va a ser compartida y colgada en nuestro portal. Así que van a tener todo el detalle. Si ya nos vamos un poquito, estamos viéndonos un poco el macro, el crecimiento de exportaciones a nivel de números, veamos un poquito ahora sobre cuáles son las tendencias del mercado y estas tendencias de alguna forma las podemos clasificar en estas categorías, como una parte de la conveniencia, salud y el placer, ¿no? En la parte de conveniencia, preferencia de los consumidores por productos fáciles para comer, ready to eat, ¿no? O listos para consumir, un crecimiento de los milenios, de una cultura de salud, de rapidez, de cuidarse, ¿no? Como pueden ver. Entonces, ahí empiezan a nacer y ahora, bueno, Promperú también ha desarrollado esta marca paraguas de los superfoods también, ¿no? Así como los productos funcionales y nutracéuticos, ¿no? Frutas y hortalizas frescas, crecimiento de la clase media también en países emergentes con poder adquisitivo para incursionar y pagar por productos con mayor valor agregado, con diferenciales que pueden ayudar también en su nutrición y su salud, ¿no? Con un consumidor preocupado también por el medio ambiente, por la responsabilidad social y que de hecho espera que tanto la calidad como la inocuidad esté implícita, ¿no? Porque ya sabemos que un alimento hay que garantizar la inocuidad porque la inocuidad es no negociable, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro punto más tenemos? Por el lado del placer, digamos, nuevos sabores, nuevas formas, con esta generación milenia dispuesta a probar nuevas cosas, ¿no? También entonces eso va creando y cambiando el comportamiento del consumidor. Y de eso se trata, de entender claramente en la oferta que ustedes desarrollen o en lo que ya vienen exportando o trabajando para el mercado nacional, en entender cuáles son estas necesidades y expectativas de ese segmento o público objetivo al que se dirigen sus organizaciones, ¿no? Y entender cuáles son claramente esas necesidades y expectativas. De eso se trata ofertar productos y servicios de calidad. Cuando usted ha entendido claramente cuáles son las necesidades y expectativas de ese cliente. No porque cree usted que su producto es bueno, es que va a ser aceptado en el mercado, ¿no? Y si tenemos, si bien es cierto, podemos empezar con un posicionamiento local. Eso no nos asegura que la misma inserción exitosa tengamos en el mercado internacional. Entonces, habrá que analizar cuáles son esos requisitos de los clientes, del mercado, de los gobiernos del mercado de destino. También veremos algunos requisitos voluntarios y obligatorios, ¿no? Obligatorios que nos dan las entidades reguladoras de los mercados de destino. Y los voluntarios, pues, que nos puede establecer el cliente, supuestamente, pero que si es que ya lo hace el cliente, se pueden convertir en obligatorios como pueden ser algún tipo de certificación, ¿no? Las certificaciones, como vamos por ahí a ver algunas diapositivas como, no sé, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000. Si bien es cierto, son voluntarios, pero si el cliente te lo pide como un término contractual, se va a convertir en un obligatorio. Entonces, es importantísimo cuando hablamos de calidad empezar a entender este enfoque al cliente, entender claramente cuáles son las necesidades y expectativas de estos clientes. Es decir, cuáles son los requisitos en sus diferentes aspectos que les he mencionado, ¿no? Los legales, reglamentarios, del mercado, de los productos, ¿sí? Y aquí, justamente, tengo unas láminas que nos van a ayudar a sostener lo que les estoy comentando. Este es un estudio que se hizo, bueno, ya hace algunos años, bueno, no hay una actualización sobre esto, pero es importante para entender cómo el cliente cada vez empieza a exigir más y a buscar mecanismos de asegurarse que sus proveedores les pueden ofertar una calidad consistente. Y una calidad consistente quiere decir que usted va a poder entregar un producto bien hecho en las condiciones otras requeridas por el cliente, no solamente en su primer embarque, en su primera entrega, sino en todas las entregas que tiene pactadas o que desarrollará con el cliente, ¿no? Entonces, a este grupo de 100 empresas les preguntaron en esta encuesta si sus clientes les exigen que certifique sus productos o servicios que ofertan. Y miren, el 73% de los clientes de estas empresas dijeron que efectivamente si hay algún tipo de certificación, tanto para el producto como para la empresa, es decir, para los procesos de la empresa, que son pedidos por sus clientes. Y miren, el 43% prácticamente de estos clientes son extranjeros y estos 43% de los clientes de estas empresas, extranjeros, dijeron que efectivamente les demandan algún tipo de certificación. Ahora, si hablamos de qué tipo de certificaciones, si usted dice, mire, Katia, yo quiero diferenciar mi oferta e implementar algún sistema de gestión que me ayude a alcanzar una certificación, por cuál debiera empezar, no lo sé. Esto nos da unas luces sobre cuál es el estándar o la norma posicionada hoy en día o que se ha convertido como en el mínimo que hay que de pronto lograr, ¿no? Algunos dirán, bueno, el cliente no me lo ha pedido, pero puede ser que te lo pide en algún momento y si no lo tienes, no puedas concretar negocios. Entonces, hay que avizorar estas exigencias porque será la forma de encontrarnos preparados cuando nos los pidan. Entonces, como pueden ver allí, en primer lugar está, la norma, la certificación ISO 9001, que ahora está en la versión 2015. Seguramente la mayoría de ustedes conocen o han oído de esta certificación o puede ser quizá que ya su cliente, incluso en el mercado local, si trabaja usted con una empresa más grande, les pida un tema de homologación de proveedores, empezando por allí, por ejemplo, y con el tiempo les puede decir, mira, no vamos a poder seguir haciendo negocios si tú no logras implementar este sistema bajo este estándar, porque yo lo tengo implementado y a mí me interesa que mis proveedores también lo tengan, ¿no? En segundo lugar, bueno, hay certificaciones de conformidad relacionadas a la parte de producto. Sepamos que las certificaciones se distinguen, digamos, en dos tipos, que son una certificación para el producto, que se hace, digamos, por cada lote, y otra es la certificación para los procesos de la organización, o sea, ¿no? Donde mapeamos los procesos desde que se recibe el pedido del cliente hasta que se entrega, ¿no? Dependerá de un poco del alcance del sistema de gestión que usted está implementando. En tercer lugar, en la parte alimentaria, pues tenemos estándares como la ISO 22000, HACCP, que es ya, digamos, el sistema básico de inocuidad, incluso por normativa legal, las empresas debieran tener implementado el sistema HACCP. De hecho, sobre HACCP, que es el tema de análisis de peligros y puntos críticos de control para gestionar los peligros que pueden afectar la inocuidad de los alimentos, en HACCP están basadas todas otras normas internacionales, tanto como la ISO 22000, como la BRC o la IFS, u otros estándares privados que buscan la gestión de la inocuidad alimentaria. Entonces, si usted es un procesador de alimentos y bebidas, lo mínimo vital que debiera tener es buenas prácticas de manufactura y luego un sistema HACCP. O sea, es irresponsabilidad absoluta empezar a fabricar algún alimento o bebida para destino de consumo humano sin tener buenas prácticas de manufactura, por lo menos, ¿no? Que nos asegure un poco las condiciones higiénico-sanitarias para controlar ciertos peligros, bueno, físicos, químicos o biológicos, que pueden afectar la inocuidad del alimento. Y tenemos claro todos qué es inocuidad del alimento, conscientes de eso, ¿alguien se atreve a decirle qué es inocuidad? El procesador de alimentos de repente que está por aquí. Porque eso es no negociable, o sea, usted, yo puedo consumir, si usted fabrica un jugo con la tranquilidad que consumirlo no va a dañar mi salud. Y eso es la inocuidad, ¿no? La garantía de que el producto no va a afectar la salud del consumidor según el uso previsto, claro está, ¿no? Y aquí eso se hace importante entenderlo también, porque usted puede garantizar inocuidad por, no sé, por ejemplo, un yogur, ¿no? Pero la indicación dice que después de abierto el yogur, este debe ser refrigerado, ¿no? Entonces, si el consumidor no cumple su instrucción, ya no es responsabilidad aparentemente suya, porque usted dijo que garantice inocuidad siempre y cuando se siguen las instrucciones. Entonces, en este concepto de inocuidad es importante entender este tema también del uso previsto, ¿sí? Entonces, si somos procesadores de alimentos, pues este será el elemento no negociable que tengamos que asegurar a nuestros clientes. Y, bueno, y luego tiene otra lista de normas en el ámbito ya medioambiental, por ejemplo, como el sistema de gestión ambiental ISO 14001, o temas, por ejemplo, de seguridad de la información como la ISO 27000. Pero es claro que los estándares, digamos, más pedidos o que están en crecimiento en cuanto a la exigencia de los mercados, que son voluntarios, ojo, ¿no? No está usted obligado a hacerlo. Pero puede ser que no pierda la oportunidad de negocio si su cliente se lo pide y usted no lo tenga. Y, bueno, si hablamos de eso hoy en día, los costos de implementación, el acceso a financiamiento para implementar estos estándares también es mayor. Por ejemplo, haciendo un paréntesis, porque creo que es importante también difundirlo, son los programas o el financiamiento de Innovate, por ejemplo, ¿no? Ellos tienen un concurso de mejora para la calidad, donde usted como empresa puede postular con un proyecto para lograr la certificación que usted desee. Desde BPM, HASA, ISO 22000, 14001, o ir por un sistema integrado de gestión. Entonces, hay más facilidades tanto, digamos, en capacitación y consultoría, por un lado, así como el financiamiento. De hecho, en PromPerú, en el área de calidad, apoyamos también a las empresas a implementar programas de gestión de calidad desde metodologías tan esenciales como el tema de 5S, por ejemplo. Que busca ordenar, organizar las áreas y procesos de la organización. Es como primero ordenar la casa para luego enfrentarnos a implementar sistemas de gestión ya de alcance también internacional que tienen un esquema de certificación. Entonces, se los menciono porque bajo estas reflexiones o comentarios que estamos haciendo nosotros aquí, ustedes pueden tomar acción concreta y acudir a ciertos lugares para poder ser ayudados en esto. Entonces, en conjunto viendo este contexto, pues tenemos una mayor competencia, un comportamiento del consumidor que ha cambiado a lo largo del tiempo. Ahora los productos tienen ciclos de vida más cortos, los clientes los quieren personalizados, los quieren para ayer. Entonces, eso demanda que la organización cambie sus métodos de trabajo y los vuelva más ágiles, más eficientes, más eficaces. Hay nuevos enfoques hacia el consumo de lo producido localmente también. En los mercados de Estados Unidos, de Europa, hay producción local también. Y estos países están promoviendo para que su gente consuma lo local. Entonces, empezamos también a competir con el productor local y cómo nos diferenciamos para que sigamos teniendo acceso y ese cliente valore lo nuestro. Nuevos patógenos, nuevas regulaciones para ingresar a mercados de destinos. Aquí es importante y necesario mapear cuáles son esas regulaciones, esos requisitos de acceso. En PROM Perú, en el área de calidad, también tenemos un especialista que ve toda la parte de requisitos de acceso. De cuáles son los requisitos para exportar a Estados Unidos, a Europa, a Japón, como principal mercados, entre otros mercados también emergentes. Entonces, lo que nos exige es manejar, tener un mapeo claro de cuáles son los requisitos de los mercados, de los clientes, de los productos, para poder adecuar nuestra oferta, si es que ya tenemos una oferta que venimos dando hacia el mercado, o para desarrollar una nueva oferta. Entonces, el enfoque del cliente es vital. Si logramos traducir en nuestras organizaciones que primero es entender qué es lo que quiere el cliente, es muy probable que los productos, los procesos que diseñemos al interior de la organización sean más exitosos. Obviamente, esto ha acompañado con una cultura también de calidad al interior de la organización, ejercida, siempre digo, por la alta dirección o la gerencia. Entonces, aquí podemos ver algunos elementos que podemos desarrollar como diferenciadores en esta oferta o propuesta de valor. Y cuando hablamos de propuesta de valor, es importante entender que hay que desarrollar valor agregado. Y el valor agregado, podríamos decirlo en una forma sencilla, es aquello por lo cual tu cliente está dispuesto a pagarte. Eso es lo que finalmente es valor para el cliente. El cliente no te paga porque tú te estás demorando en entregarle el material a tus procesos. No te paga por eso. Te paga porque has cumplido con sus requisitos, en los tiempos previstos, en las cantidades previstas. Más allá de los costos de no calidad que tú hayas podido tener, eso es, digamos, una responsabilidad o gestión de la empresa en su interior. Pero lo que el cliente te paga es por aquel que va a dar valor para ellos. Entonces, tendremos que enfocar tanto nuestros productos como la gestión de los procesos que fabrican o que llevan a cabo estos productos con calidad total, con ese concepto de calidad total. Y ese es el concepto que desde Promperú y desde el área de calidad tratamos de promover ese en las organizaciones. Una organización que no solo se preocupa por el producto final, bien etiquetado, bien hecho, con buena presentación, con buen empaque. Pero, ¿qué pasa cuando visitamos el interior de la organización? ¿Qué pasa cuando queremos ver las áreas y procesos? ¿En qué condiciones se ha fabricado? Probablemente el producto le salió bien hecho por cuestiones milagrosas, ¿no? O rápidamente esta se corrigió y se hizo porque había que entregarlo bien al cliente. Pero, ¿cuántos costos de no calidad estamos dejando a lo largo de todas las actividades que realizamos desde que recibimos el pedido del cliente hasta que lo entregamos? Entonces, lo que buscamos desde Promperú es entender este concepto de calidad como producto, pero anterior a ello es gestionar la calidad en cada actividad de la organización, que sea bien hecha desde la primera vez, porque eso nos conducirá a lograr buenos productos. ¿Tiene lógica? Sí. Si usted hace bien las cosas en los pasos previos, los resultados más probables es que tenga resultados exitosos, ¿o no? Entonces, esa misma lógica es la que promueve la calidad total. Hacer que cada miembro de su organización tenga el chip de la cultura de calidad y sepa entender que el resultado positivo o negativo que pueda tener cada miembro de su organización en lo que le toca hacer va a impactar finalmente, positiva o negativamente, en la satisfacción de su cliente final. Y lograr eso en una cultura empresarial no es cosa fácil, pero es lo que tenemos que hacer para tratar de hacer sostenible a nuestras organizaciones. Entonces, claro, es fácil tomar un supervisor, ¿no es cierto? Pero esa actividad agrega valor realmente al proceso. Muchas veces es un mal necesario, ¿no? Porque la gente en todo caso, por responsabilidad y por compromiso, debiera preocuparse en que su trabajo que entrega o realiza un siguiente proceso, área o actividad, sea bien hecho. Y no tendrías que colocar un supervisor para que esté viendo si realiza bien o no su trabajo. ¿Sí? Entonces, desde Promperio buscamos eso en el ámbito de la gestión de la calidad que nuestras organizaciones entiendan eso. Porque nos ha pasado que tenemos empresas que nos visitan con productos fabulosos, con mucho potencial de exportación. Pero, ¿qué pasa cuando vamos a visitar su planta? Nos demoran como 30 minutos, 40 minutos en abrirnos la puerta, ¿no? Mientras van arreglando un poquito la empresa, ¿no? Para poder dar una imagen de garantía. ¿Sí? Porque el cliente allá afuera ve muy bien simpático tu producto, pero también habría que ver cuál es la sostenibilidad de esos procesos con los cuales se lleva a cabo el producto, ¿no? Entonces, por ese lado, entonces, que les voy comentando, está dentro de la estrategia de Promperio para contribuir al crecimiento sostenido, un elemento clave, y descentralizado de las exportaciones con valor, es el tema de fortalecimiento de capacidades de gestión exportadora de las empresas. Es decir, nosotros nos vamos a decirte cómo hacer mejor el producto a nivel técnico productivo. Porque por eso ustedes son los expertos. O habrán otras entidades que ayudan en ese fin. Nosotros vamos a decirle, ¿cómo gestionas tú sus procesos? ¿Los controlas? ¿Los tienes estandarizados? ¿Dejas evidencias? ¿Tomas decisiones en base a indicadores? ¿O toda tu gestión es intuitiva? A buen ojímetro, de repente, ¿no? Puede pasar. Y cuando tomamos decisiones, ¿cuándo tomamos mejores decisiones? ¿Cuándo vamos a la bolita mágica? ¿O cuando tenemos data, información confiable? ¿Cuándo creen ustedes? Cuando tenemos información. ¿Y qué mejor si esa información sea confiable? De hecho, tomamos mejores decisiones cuando tenemos información. Y los sistemas de gestión, más allá del ámbito que buscan gestionar calidad e inocuidad a medio ambiente, nos proporcionan esa ventaja. De tener datos que pueden ser procesados sin información. Y eso, convertirse en conocimiento para mejorar el desempeño organizacional. Muy bien, hemos visto el contexto, la necesidad y la importancia de por qué hay que gestionar calidad e inocuidad. Bueno, si hablamos de inocuidad, podríamos decir de una calidad sanitaria, ¿sí? Yo les decía que es importante en esta primera parte tener claro o tratar de desplegar la conciencia de nuestros trabajadores en nuestros procesos, al interior de nuestra organización, entender qué es lo que quiere el cliente y entender que la acción de cada uno puede impactar en la satisfacción final del consumidor, ¿no? Entonces, aquí veremos algunos requisitos para exportar alimentos de manera muy global. Esta charla es más que introductoria. Bueno, ya les decía, les venía diciendo que hay requisitos de carácter obligatorio, es decir, los entes reguladores de los mercados de destino. ¿Quiénes serían los entes reguladores a nivel local? Senasa para la parte de agrícolas frescos, DIGESA, DIGEMIT, SANIPES, ¿sí? Entonces, es importante conocer cuál es la normativa de inocuidad que nos piden estos entes a nivel nacional. Asimismo, también hay a nivel de los mercados de exportación, ¿no? Requisitos voluntarios, pues ya les he ido comentando y les he mostrado este estudio, ¿no? De cómo van surgiendo la demanda de las diferentes certificaciones, como pueden ver aquí, ISO 9001, ISO 14000, Global Gap, que son buenas prácticas agrícolas. BRC, que también es un tema de un estándar en gestión de inocuidad alimentaria, ya de normas privadas, enfocada especialmente para el mercado británico, es decir, si usted quiere ir al mercado europeo. Y cuenta con BRC, pues cuenta con un gran elemento diferenciador y les aseguro que van a disminuir las auditorías que le pueden pedir clientes de otros mercados o bloques incluso, porque en la parte de estándar inocuidad BRC se ha posicionado incluso más, por ejemplo, que el SQF, que está enfocado para el mercado americano. Para la parte de frescos, de repente hay restricciones fitosanitarias, protocolos fitosanitarias, si fitosanitarios, por ejemplo, para el embalaje de madera, hay que seguir ciertas normativas, cuando manejamos este tipo de embalaje, inspecciones en aduanas, temas de etiquetado, vamos a ver al final algunas estadísticas sobre los tipos de rechazos que tenemos por un etiquetado incorrecto, por residuos de pesticidas, por ejemplo, que superan los niveles máximos permisibles, y otras normativas, por ejemplo, para Estados Unidos, como el tema del bioterrorismo después del atentado, del 11 de septiembre, y normativas para productos de baja acidez o acidificados. Entonces, es importante también conocer y mapear estos requisitos de exportación dependiendo del mercado de destino. Igual en la parte, donde ustedes pueden saber una fuente, donde pueden saber estos requisitos fitosanitarios, es el YUSDA, algo así como el CENAS aquí, pero es de Estados Unidos, donde ustedes, portales, donde ustedes pueden encontrar los requisitos fitosanitarios para este mercado. Además, de otros requisitos obligatorios, también tenemos tratamientos cuarentenarios para algunos productos, que son procedimientos que se realizan para matar, eliminar o inactivar ciertas plagas, y por eso se requieren para determinados productos y para determinados mercados. Entonces, como pueden ver, tenemos requisitos voluntarios que sí debemos identificar para no tener problemas posteriormente de rechazos en los embarques que se hagan. A veces puede ser que el mismo importador no lo sepa, y sea responsabilidad del exportador, ¿no?, tenerlos claramente identificados. Y, bueno, esta es otra herramienta también donde ustedes pueden ver requisitos de acceso en la parte, digamos, obligatoria, también algunos que aparecen en voluntarios, para el mercado europeo, que es el Export Health Desk. Ustedes van a contar, como les decía, con esta presentación, entonces van a tener el link allí para navegar y encontrar y buscar de acuerdo al producto de su interés. Entonces, esto es una herramienta que la da SENASA para el cuarto de productos frescos, de cuáles son los requisitos fitosanitarios que deben cumplir los ciertos productos en la parte de frescos y que deben cumplir antes de salir a algún mercado, ¿no?, que son controlados por SENASA. Entonces, aquí igual también ustedes pueden hacer una búsqueda por el país de destino, para el tipo de producto, ahí en el ejemplo pueden ver para el caso de palta, ¿no? Entonces, los mercados donde aparezca es la información que les puede dar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, veíamos para palta, cuáles son los requisitos fitosanitarios para el caso de comercialización de la palta en Estados Unidos, palta en fresco, y ahí pueden encontrar, por ejemplo, cuáles son los requisitos generales, si hay un tratamiento cuarentenario que se requiere, aparentemente no, requisitos de etiquetado y otras consideraciones también para el embalaje del producto. Entonces, esta es otra herramienta donde ustedes pueden encontrar estos requisitos para estos tipos de producto. Bueno, por el lado de embalaje en madera, también esto es controlado por SENASA, ¿no?, que deben ir certificadas estas palets y que lo controla la entidad sanitaria SENASA. Igualmente, los límites máximos de residuos de plaguicidas, también hay que aquí tener en cuenta cuáles son los límites que maneja cada mercado de destino. También podemos contar con una herramienta que nos dice cuáles son esos límites máximos. De hecho, hay una actualización constante y eso es el punto clave en la parte de requisitos. Los requisitos de los países en la parte obligatoria, pues, va cambiando de tiempo en tiempo. Entonces, hay que estar siempre atentos a cuáles son las modificaciones en las normativas que tienen los países en la parte obligatoria, ¿no? Como les decía, cada país cuenta con una legislación en el cuanto a límites máximos de residuos de plaguicidas, pues, que será inspeccionada de acuerdo a criterio de los especialistas de aduana al ingreso del alimento en el país de destino, ¿no? Y, bueno, eso particularmente de pronto en Europa, ¿no? Que hay regulaciones ya, digamos, armonizadas para la Comunión Europea, pero algunos países manejan particularidades en la normativa que es importante y necesario tomar en cuenta, ¿no? Aquí en nuestro portal de CISEX, ustedes pueden encontrar también la parte de regulaciones, pueden observar, sería para el lado izquierdo, creo ustedes, el punto de calidad, dentro del ítem de calidad, ahí van a encontrar el tema de regulaciones de acceso y ahí van a poder encontrar, ay, perdón, guías que nos hablan y nos resumen, digamos, los requisitos de acceso para diferentes mercados. Está Estados Unidos, está China, está Corea. Entonces, si usted quiere saber o al menos encontrar una herramienta que concentra o le da un mapa global de todos los requisitos de acceso para un determinado mercado, entre los principales, no está para todos, puede ayudarle mucho a estas guías, ¿no? Porque ahí encontrará, primero, quiénes son las autoridades regulatorias en el país de destino, que es importantísimo conocer. Segundo, si hay los requisitos fitosanitarios, requisitos de etiquetado, requisitos voluntarios, trámites para el proceso de exportación. Entonces, son los puntos que ofrecen cada una de estas guías de requisitos de acceso que ustedes pueden usar para tener claro cuáles son los requisitos del mercado donde van, ¿no? Casi todas son para alimentos. Muchas de estas guías están enfocadas en la parte de alimentos. Pronto, seguramente, el equipo también está trabajando en poder trabajar guías para otros sectores, no sé, como textiles, por ejemplo, ¿no? Que también es otro sector que manejamos, ¿no? Pero en la parte alimentaria pueden encontrar aquí diferentes guías, publicaciones, que condensan toda la parte de requisitos de acceso. Igual en el MDR, también en los límites máximos permitibles, tienen esta otra herramienta de PromPerú, donde pueden encontrar, por ejemplo, para los diferentes productos, en la parte de frescos, perdón, ¿cuáles son los límites máximos permitibles? No sé, para el determinado mercado, como Canadá, China, la Unión Europea, no sé, para las uvas de mesa, para las cebollas, para el mango fresco, para el café, para las naranjas, ¿no? Entonces, aquí encontrarán los límites máximos permisibles en cuanto al uso de pesticidas, por ejemplo, ¿no? De hecho, hay una herramienta ya global también, la que pueden usar, para también igual ver los límites máximos permisibles, que es esta, ¿no? Igual aquí tienen, van a tener también a disposición el link para poder explorar la herramienta. Entonces, hemos hablado hasta esta parte del contexto, de la necesidad de la calidad e inocuidad asegurada en la parte alimentaria. Hemos visto los dos tipos de requisitos, tantos obligatorios como voluntarios. Obligatorios los hemos ido comentando y las herramientas que ustedes tienen a disposición para poder identificar estos requisitos. Y aparte tenemos los requisitos voluntarios. Y voluntarios, como les decía, siempre y cuando el cliente no te lo exija como un tema contractual, ¿no? Entonces, si no lo ha exigido aún, pues puede ser la oportunidad para que usted desarrolle esto con apoyo de programas como Innovate, por ejemplo, y de modo que cuando sean exigidos, usted ya cuente con el estándar implementado. Y aquí tenemos una infinidad realmente de esquemas de certificación que acompañan sistemas de gestión como calidad o certificaciones solo para el producto, ¿no? Bueno, la más conocida, la ISO 9001, que es para el tema de gestión de la calidad. Temas de orgánico, certificación orgánica, bueno, que está allí para el caso de Estados Unidos, pero Japón también tiene su propio estándar o programas de certificación orgánica, igual la Unión Europea. Entonces, hay que entender también los requisitos cada uno. De hecho, a nivel local, también tenemos un reglamento de producción orgánica, también la tenemos, que es por donde podríamos empezar a buscar. Temas de comercio justo, este otra alternativa en comercio no convencional, ¿no? También hay estándares que ayudan a certificar a las organizaciones en comercio justo. Global Gap, que es un tema de buenas prácticas agrícolas. Y el BRC, que es para la parte de inocuidad alimentaria. También tenemos otras certificaciones religiosas, le llamamos para comunidades judías, musulmanas, que es halal, kosher, que es también importante y va marcando diferenciación y competir en mercados de nicho. Entonces, son otras certificaciones que nosotros en PROMPERU le llamamos el programa EDICES, que es el programa de elementos diferenciadores del comercio exterior, donde ayudamos a las empresas a tratar de lograr estas certificaciones a fin de fortalecer y diferenciar su oferta. Pero esto va, por ejemplo, para empresas que ya tienen implementado en la parte de alimentos algo base, como es las buenas prácticas de manufactura y HASA, ¿no? Porque estos tipos de estándares, de hecho, tienen entre sus exigencias temas de calidad de inocuidad, ¿no? Sumadas a otras particularidades propias del estándar. También tenemos certificaciones de corte ambiental, como la ISO 14001, ¿no? Muy bien. Veamos un poquito ahora cuáles son las preferencias de los consumidores en cuanto al producto, a las características finales del producto. Por ejemplo, para los frescos, en este caso, tenemos esta fotografía, buena apariencia en la presentación, ¿no? Miren cómo presentan esta chirimoya, ¿no? Protegida contra todo, golpes, caídas, sacudidas que pueda tener. Igual los duraznos, miren, miren no solamente es puestos, sino también individualmente preparados para una mejor presentación, ¿no? Igual en la parte de frescos, las zonas orgánicas que son crecientes y esa cultura de ir por lo orgánico, apostar por lo saludable, ¿no? No solo se está viendo en los mercados fuera, sino también a nivel local han podido apreciar que las biotiendas están creciendo, ¿no? Con productos ecológicos, orgánicos, saludables. De hecho, no es masivo porque los costos son un poco más, pero en realidad incluso en el mercado interno está creciendo este segmento, ¿no? Porque es obvio, cada uno de nosotros empezamos a preocuparnos por la salud y entonces empezamos a dar una mirada a estos productos que seguramente ahora con el tiempo se van a hacer más accesibles para todos, ¿no? Igual, nuevamente vemos aquí cómo es la presentación de estos productos frescos. De hecho, en la parte de valor agregado, miren esta presentación de la quinoa colombiana, ¿no? Cómo está llegando a los mercados en esta presentación de bebida instantánea como un complemento nutricional, ¿no? El sachainchi, bueno, de hecho, harina de lúcuma, ¿no? Harina de sachainchi, libres de gluten, gluten free, por ejemplo, ¿no? Que pueden consumir los celíacos. Eso también es otra certificación, otro mercado interesante que está creciendo, que es el mercado de los productos gluten free, por ejemplo, ¿no? Si usted trabaja con granos adninos, naturalmente son libres de gluten, no tiene que hacer nada quizá para quitarle el gluten a la quina, a la kiwicha, ¿no? A la cañigua, entonces, ayudaría de repente tener una certificación simplemente que avale que sus productos gluten free. Y claro, sobre eso también en Promperú también hemos desarrollado algún apoyo para empresas que han tenido la necesidad de certificar este aspecto de libre de gluten porque era, si no hacerlo es perder oportunidades de negocio. Entonces, también podemos apoyar a las empresas, ¿no? Igual, bueno, otras presentaciones de la quina, también miren con valor agregado, eso es importante lo que quieren los clientes, no solamente el abastecimiento como materia prima, sino con mayor procesamiento. Bueno, maca como producto energizante. Igual, otras presentaciones también a nivel de maca, miren la presentación, también importante, las certificaciones que tienen también, miren, orgánica, sí, no hay GMO, no, no son productos genéticamente modificados, también es otra, miren todos esos sellos que van teniendo los productos y que de hecho van diferenciando la oferta, el producto en el mercado internacional, ¿no? Importantísimo también ver en la parte del diseño de los envases, de los envases, es el etiquetado, importantísimo, de acuerdo al mercado de destinos. La parte de berries, un arándano, miren, esas certificaciones, gluten free, orgánico, también, promoviendo lo natural. ¿Qué debemos evitar? Miren estas presentaciones, estas fotos, a diferencia de lo que vimos anteriormente, miren, esa es una foto del mercado de Guaura, ¿no? Cómo da del producto, sí, bueno, eso es quizá del mercado municipal, pero el hecho es que la exigencia del consumidor tiene otra visión en los mercados internacionales, ¿no? Miren cómo es el mercado mayorista, bueno, de hecho, no solo aquí, también, miren, Huancayo, bueno, estos productos cómo pueden presentarse, hay otra visión, ¿no? Y otros niveles de exigencia también de los consumidores, ¿no? Incluso los consumidores dan por, porque el alimento que se están consumiendo es totalmente inocuo y es de calidad, es un tema implícito, ¿no? Incluso van a apreciar y valorar otros aspectos como qué tan responsable con el medio ambiente ha sido la empresa al fabricar sus productos, qué tan responsable socialmente ha sido la empresa a elaborar sus productos. Entonces, empiezan a nacer otros espacios, otros aspectos sobre los cuales nuestros productos son evaluados o reconocidos en el mercado internacional, ¿no? Y aquí tenemos un poquito cuáles son los rechazos quizá de embarques que tenemos que finalmente generan no solamente una mala imagen para la empresa propiamente que tuvo el rechazo, sino para el sector y luego para la imagen país. Entonces, es importante también asumir la responsabilidad para ya empresas exportadoras en tener claramente identificados cuáles son los requisitos, obligatorios que hemos ido mencionando, fitosanitarios, etiquetado, a fin de no tener estos rechazos, ¿no? Desde luego para la organización pues generan sobrecostos, ¿no? Imagínate que tu embarque sea detenido, ¿no? Que no llegue a tu comprador y que el comprador lo necesitaba para tal fecha y te dice, mira, si no llega esa fecha no te lo voy a comprar, ¿no? Entonces, o pierdes el embarque o simplemente genera sobrecostos en el retorno, ¿no? Esto es un sistema para el registro de rechazos en Estados Unidos. Por ejemplo, miren, el principal fuente de rechazo es la suciedad, ¿no? Pesticidas igualmente y no idioma ingles en la parte de etiquetado. Entonces, esto nos da una idea cuáles son los principales motivos de rechazo y los cuales hay que asegurar que no nos suceda, ¿no? Esto es estadística para el 2016 en el cual los que productos han tenido, digamos, rechazos, principalmente por el lado del sector pesca, bueno, el perico, pero también hemos tenido rechazos en cuanto a productos como la quinoa, como la pota igualmente también o algunas semillas, ¿no? Y pimientos, bueno, muy bajos. Esencialmente, como verán, fue para el perico. Esta es igual otra herramienta de integración también que nos da información sobre cómo se clasifican las categorías de alerta, notificaciones de alerta, de información. Igual, para la Unión Europea tenemos rechazos de alimentos peruanos a la Unión Europea, mis olas estadísticas recientes y lo que podemos apreciar aquí tenemos por ejemplo para productos como el espárrago, ha habido también rechazos, páprica, para cañigo orgánica, para uvas, para mac en polvo, ¿no? Son los principales o las estadísticas que nos hablan de los rechazos de alimentos, ¿no? En este caso, los productos y en este caso, los límites máximos como qué rechazos hemos tenido por determinados límites máximos permitibles que no se han cumplido, ¿no? Para algunos productos químicos. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos completado con ver un poquito los requisitos, las herramientas, requisitos tanto voluntarios como obligatorios que es importante identificar para la oferta que ustedes están teniendo y determinar qué sistemas de gestión necesitarían implementar para mejorar o asegurar la calidad de sus procesos. Como parte de este trabajo que le toca a PromPerú en fortalecer la gestión exportadora y tratar de ayudar a las empresas a mejorar sus capacidades y poder desarrollar una oferta exportable o fortalecer la oferta que ya se tiene, nace hace unos años la ruta exportadora, que no sé si ya alguno la ha escuchado o viene participando de esta. ¿Alguien aquí en sala que la haya escuchado o la escucha por primera vez? Bien, pues entonces es una oportunidad para que su empresa sea evaluada y pueda insertarse en todos los diferentes servicios que PromPerú brinda en el ámbito de información de mercados, de promoción comercial como participación en misiones, ferias, ruedas de negocio o en el ámbito de desarrollo exportador para trabajar programas de capacitación y asistencia técnica para mejorar la calidad, la inocuidad, los envases y embalajes, para tener una mejor estructura de costos, para conocer los costos logísticos, para canalizar de repente fuentes de financiamiento, también tenemos ese tipo de intervenciones con las empresas. Bueno, la ruta exportadora gráficamente la podemos visualizar así, con una E, con esta espiral donde va indicando, no precisamente las empresas siguen de manera secuencial como puede presentarse cada bloque dentro de la ruta porque todo nace con una evaluación llamada el test del exportador. Entonces, si usted es una empresa que tiene como objetivo empresarial exportar, podría empezar contactándonos o yendo al portal, en el portal de PromPerú hay una sección del test del exportador que es un autodiagnóstico que usted hace y que determina de alguna forma el nivel de potencial exportador que tiene. Esa información se va al área que administra la ruta exportadora que es el área de programas y proyectos multisectoriales y un especialista de ese equipo los contacta para validar esa información que ustedes han tenido y si usted cumple determinados requisitos que la ruta exportadora pide para poder ingresar su empresa a formar parte de esta, empieza a definirle cuáles serían los servicios tanto de capacitación y asistencia técnica de acuerdo al análisis del diagnóstico hecho que usted debiera llevar o podría ser beneficiado para mejorar su oferta para cerrar las brechas que fueron identificadas en este diagnóstico. Entonces, esta es la de alguna forma que expresa o señala cuáles son los servicios que PromPerú tiene para de alguna manera tres tipos de clientes para el interesado en exportar para el exportador en proceso el que tiene potencial ha desarrollado una que otra exportación pero todavía no es continua no es sostenible y para la empresa ya exportadora. Entonces, para estos tres tipos de clientes se van configurando los servicios que la ruta exportadora puede tener y más o menos cuando una empresa empieza este proceso nueva, digamos, digamos, un interés a exportar podría tomarle de dos a tres años seguir estos servicios para ver cambios y fortalezas ya en su oferta exportable. Ahora, eso no quiere decir que recién al segundo o tercer año sales a una feria o una rueda de negocio sino también en el camino pero pueden empezar con ruedas de negocio ferias, misiones a niveles locales a niveles regionales también como un tema de aprendizaje y en función también a su desempeño en los diferentes servicios que ha podido recibir. Entonces, este es el camino que trazó de alguna forma PromPerú para desarrollar el camino a la internacionalización a través de una forma es exportar otra forma es llegar a aperturar tiendas en los mercados de destino franquicias que también son desarrollo de marcas que también son temas que se trabajan en el marco de ruta exportadora. Entonces, aquí como pueden ver estos tres primeros bloques son como orientación para el exportador o para el interesado o para el exportador en proceso. Aquí pueden usted ver también, bueno, quizá no lo aprecien bien pero aquí dice día del exportador. Entonces, este es otro canal, otro mecanismo que nosotros tenemos también para dirigirnos a aquellos todavía personas que no están exportando o que tienen el interés y quieren tener un potencial. Y luego, el siguiente nivel ya son para empresas que ya tienen una empresa conformada, que ya viene operando en el mercado local, que tiene cierto potencial. El siguiente color que ven es ya casi como una ruta intermedia para ya empezar a generar elementos ya diferenciadores o fortaleciendo otros aspectos de la gestión de la organización como temas de calidad, sostenibilidad, programas de empaques y embalajes, programas de asociatividad, programas de coaching también empresarial para enfocarse en determinados problemas que tiene la organización. Y luego, la parte final que ya son para el tema de promoción. Las ferias, las ruedas, las misiones comerciales, las tiendas multimarcas, también que se pueden crear de manera conjunta en otros mercados. Entonces, todo nuestro accionar tanto en capacitación y asistencia técnica o información como es este canal o la plataforma de atención al exportador que tenemos, los podemos apreciar gráficamente en esta ruta exportadora. Y aquí un poco lo que les comentaba ya en detalle por las fases que puede ir siguiendo una organización. Repito, una organización o una empresa evaluada no quiere decir que va siguiendo secuencialmente cada fase, pues dependerá de su nivel de desarrollo diagnosticado. Yo les agradezco el interés, tienen el contacto allí totalmente dispuestos a apoyarlos con alguna consulta o necesidad. Muchas gracias. Gracias.